Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están queridos amigos? Muy buenos días. Mi nombre es Alan Ojeda, fundador del Centro de Formación Profesional Alan Farma, un centro educativo que cuenta con 10 años de trayectoria acá en la ciudad de San Cristóbal. Y pues bueno, el día de hoy es un día maravilloso, ya que acá en las instalaciones del Liceo Simón Bolívar, en el auditorio, estaremos llevando a cabo un evento motivacional para todo el tachirense. Es un aporte que he organizado yo a través de CF de Cursos, un aporte para todos los jóvenes, emprendedores, ama de casa, sin costo alguno. Donde tendremos la charla o la conferencia denominada Inspiración de Campeones, donde los visitantes podrán tener la oportunidad de escuchar a cuatro maravillosos conferencistas desde el punto de vista motivacional. Tendremos el apoyo del licenciado Jorge Bedoya, psicólogo, que también forma parte de nuestro instituto, quien estará dando su conferencia desde el punto de vista psicológico. Luego tendremos el apoyo del periodista licenciado Williams Amaya, quien también estará hablando desde el punto de vista motivacional desde las ventas. También contaremos con el apoyo del licenciado Eymar Fuentes, que también estará hablando con toda su charla motivacional para los jóvenes, y la cereza del pastel, el licenciado Emerson Ramírez, conferencista profesional. Y pues bueno, aquí estamos trayéndole para ustedes más cursos y capacitaciones a través de CF de Cursos. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jorge Bedoya, psicólogo de la institución CF de Cursos. Soy el encargado de impartir o el facilitador de impartir el curso de Introducción a la Psicología. En este momento estamos aquí presentes, los cuales los invito al Liceo Simón Bolívar para esta pequeña conferencia que está motivado para campeones que quieren desarrollar o desempeñarse en alguna labor. En mi caso vamos a hablar específicamente de lo que es la mentalidad de campeones, la resiliencia, la motivación, la capacidad de poder desarrollarnos y creer en nosotros mismos. Ante los fracasos también te podemos aprender. Entonces no lo esperes más, te invitamos a que estés presente en esta programación que sé que lo van a disfrutar. Hola, ¿cómo están? Yo soy Emerson Ramírez. Soy speaker internacional, mentor comercial y escritor del libro Ser Campeón Viene con Manual. Hoy en esta experiencia que estamos viviendo acá en el Táchira, en San Cristóbal, en este maravilloso auditorio del Liceo Simón Bolívar, voy a estar hablando de inspiración para campeones. Cuando hablo de la inspiración de los campeones estoy hablando de qué te inspira, cuál es tu propósito y hago una diferenciación entre lo que es la motivación y lo que es la inspiración. Qué sale de tu corazón que genera la energía de vida para poder tú enfocarte en esas cosas que son importantes para ti, en esas metas que son trascendentales y en cómo volverte una persona exitosa y campeona. Todos tenemos la posibilidad de ser campeones, todos nacimos para ser campeones, pero ¿qué hacen las personas que son triunfadoras? ¿Qué hacen los campeones para poder colgarse la medalla o levantar el trofeo? De todo eso estamos hablando hoy acá en el Auditorio del Liceo Simón Bolívar de San Cristóbal. Emerson Ramírez, me puede seguir en arroba emersonramires.es.